Bueno, gracias Cristina, gracias por haber venido acá a acompañarnos un rato y sí, la verdad que dentro de todo esperábamos un poco más, un poco menos y vino la gente igualmente, así que se hizo un lugarcito y vino a comer algo acá y ayudarnos. Bueno, para recaudar fondos porque siempre hace falta, ¿no? Sí, más que nada ello es pensado en la primera división que arranca un torneo ahora pronto que es muy costoso, entonces estamos haciendo distintas cosas para poder recaudar esos fondos. Y bueno, la cena fue primero para juntarnos y segundo que es una buena excusa comer todo junto y de paso que le queda algo al club. Está bien, el conocerse entre las familias también es importante. Sí, sí, siempre está bueno la parte esa de la socialización que también hace bien para el grupo, para unir al grupo y bueno, está bueno en ese sentido. Bueno, y ustedes la están luchando mucho, ¿no? Sí, claro, ya este va a ser el cuarto año del club y la recaudación de fondos son generalmente para competencias a diario que tenemos, de infantiles, inferiores y bueno, por suerte este año ya hemos apostado a hacer algo en un terreno que estamos por alquilar, que tenemos por ahora de armar la cancha y hacer distintas cosas que en definitiva lo que más queremos es que le quede algo al club y cuando nosotros nos cansemos o tengamos otras cosas que hacer que venga alguien y se encuentre con algo armado. Está muy bien. Bueno, los veo incansables. Sí, ¿incansables? Sí, sí, arrancamos con muchas ganas y por suerte por ahora las estamos manteniendo. Desde que arrancamos a fines del año pasado empezamos a tirar ideas para hacer escena, para... bueno, arrancamos con el programa de radio, bueno, varias cosas para poder solventar todos los gastos que tenemos y bueno, más que nada también comprar cosas para las actividades que realizan los más chicos, que también es importante, que el club por ahí no carece, carece un poco de cosas, de fútbol, de elementos que bueno... Que hacen falta. Que hacen falta, sí, sí. ¿Cuál es la necesidad primaria? Sí, lo más importante para nosotros, el club arrancó muy de fútbol, digamos, solamente tenemos fútbol. Hemos hecho varias cosas que ahora por suerte vamos a tener materiales nuevos, hoy estamos mucho mejor. Antes, cada cosa que hacíamos era para cubrir ciertas deudas que íbamos teniendo todo el tiempo. Ahora ya como que estamos aliviados en ese sentido de... Tenemos un margen de socios, ahora alargamos un bono de contribución en estos días, la cena... Bueno, hacemos... Nos movemos bastante como para, como te decía hoy, no solo cumplir con las deudas, con los deberes, sino para poder ir creciendo. Y por ahí cuando nos instalemos un poco queremos abrir actividades un poco más para las nenas, para la gente mayor, para... El club está apuntado al barrio y a la gente del barrio. Hemos hecho mucho por los nenes del barrio, a ver qué vamos a apuntar al resto.